Bueno amigos vamos a empezar con la parte 3 del Torment Soul Vamos a continuar en donde nos habíamos quedado A ver que tal Como va el juego Marcar muy la partida Que es esta, me parece que si es esta Ok Recordemos Recordemos un poco Tenemos que ver la manera de prender luces aquí No este No hay un interruptor, algo para prender luces Que será Acá dudo mucho Que sea, que tenga algo que ver Algo me falta Vamos a subir por el elevador Que será, que será, que será ¿Hay una cama allá arriba? Bueno aquí era de datos Más era para guardar, ¿no? Entonces No, no hay nada útil aquí Ay creo que me ven como mi voz medio rara, ¿verdad? A ver Estaba el micrófono viendo para todos lados Menos para mí No que ya me anda fallando el micrófono Gracias por permitirnos entrevistarlo El micrófono ¿Qué es el micrófono? Como director del hospital Como director del hospital Como director del hospital y como alguien agradecido Por todo lo que la vida me ha dado Actualmente estoy trabajando para acomodar las necesidades del hospital Dentro de mi mansión Esto por supuesto será temporal Al menos hasta que consigamos construir un nuevo edificio hospitalario Y también he hablado con amables donantes que proporcionarán equipo inmobiliario Qué generoso de su parte director Soy simplemente un sirviente de Dios He existido para hacer su voluntad Sí, claro Algo le hiciste a esas niñas Algo le hiciste a esas niñas y no quieres decirlo ¿Qué será, qué será? Está muy feo Los enemigos Ok Sala de anestesia Es que no Hmm No sé, pero me da miedo ¿Me dará miedo la luz? ¿O tengo que conectar algo ahí abajo? Ahí sí me da cosita No parece ser bueno ¿Qué será? 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 A ver ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver ¿Qué será? Oye, levántate No, creo que no Creo que así no funciona ¿Qué será? Creo que así no funciona ¿Cómo funciona? ¿Despacito? ¿Qué será? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué será? 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 Oh, lo estaba haciendo muy rápido A ver, lo voy a hacer despacito Y con la luz apagada A lo mejor le da miedo a la luz Ah, pero es que si me ataca A ver, caminando despacito Voy pa'l otro lado Voy pa'l otro lado ¿Qué será, pues? Voy pa'l otro lado Voy pa'l otro lado Aún no comprendo No comprender qué Qué hacer yo ¿Por qué no se levanta? ¿Qué es lo que se levanta? No, me dice que sí, tengo que... Algo tiene que ver ese Para empezar ¿O el otro? No, no, no estoy entendiendo ¿Cómo lo levanto? Es que dice luna llena Pero, ¿cuál luna llena? ¿Cómo es el traje? Amiga, pero lo tenemos que hacer ¿Qué tienes que hacer con ese muerto que está allá? No, 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 no Oye ¿Cuántas vueltas tenía que dar? Ahora sí ¿Cuántas vueltas tenía que dar? Oye Espera, ¿pa' eso lo maté? Amigo Amigo, ¿estás bien? Ay, tenías que levantarte, amigo Ahora Oye, ¿pero por qué se puso insegura la otra, verdad? ¿O algo? ¿Algo hay ahí? Ah, no Pensé que había algo Ok Tenemos un bisturi ¿Qué se hace con el bisturi? ¿Creen que pueda cortar la soga? Creo que había un Una Una Bóveda Con soga Pero la verdad No me acuerdo dónde era No, no, ¿a esto? Se ve en la biblioteca La verdad no recuerdo dónde era No No Pues no era la cocina La verdad no recuerdo No 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 ¿Será abajo? Ay. A ver, ¿en los mapas tendrá? A ver. Mapas, examinar. Área de servicio. Sala de partos. Estudio. Sala en descanso. Taller de costura. Ah, es que no aparece. No, no aparece. A ver, ¿eres aquí? No, porque es de aquí de donde venía. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. ¿Dónde era? ¿Dónde era? No, no, no. Mira. Ese es un baño ¿Dónde era? No, estoy casi segura que es arriba No creo que sea aquí abajo Oye, este... A ver Ah, no, es que está cerrada del otro lado Así que a lo mejor tirándole esa cosa de corrupción A lo mejor podría Pero no, eso será del otro lado Ok Aquí no puedo entrar Para allá es la biblioteca Hasta donde yo tengo entendido Aquí tampoco puedo entrar Aquí... ¿Habrá algo? A ver Ah, es que yo que sepa no es aquí ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Aquí ya regresa a la biblioteca Aquí hay algo ahí arriba ¿Dónde está? Es que en el comedor no hay nada La mujercita como es lenta Mi compañera A ver piensa Es que la verdad No recuerdo Me acuerdo que había una Una de estas Que tenía una soga Pero la verdad No me acuerdo Ay mira No me acuerdo Donde era Y si era por acá No me acuerdo ¡Suscríbete! 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 Ok Me ayudaste a panada Gracias Así que de ahí vengo Y ya revisé un montón de veces eso Como para saber que no está ahí Sala de desfección Pues no ¿Dónde? 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 Si ha de ser abajo A ver No, pues es que esta es la cocina ¿Dónde chingados era? ¿Esta es lo de la pila, creo? Ah, no Aquí es lo de la pila En esa bodeguita Esa es la capilla El estudio Pero ya había venido aquí Ese es el baño Ay, ve Aquí era A ver Excelente, excelente, excelente Sirve Vámonos Como veinte mil vueltas Alguien vivía aquí ¿Quién viviría en este lado? Espérate, espérate Ya oí Así se ve Tampaga No Se ve Sólo Ahí está Que no des lata ahorita No quiero que me estén dando lata ahorita Ok Voy a empezar a no gastarme las Las balas De escopeta Porque nunca sabe Cuando viene un enemigo mucho más fuerte Y esas Como que los tiran Y ayuda mucho Eso de que los tira al suelo Porque agarras una buena distancia En comparación a estas chingaderitas Las puedo matar con los Con los clavos Pues no me No se me complica mucho Ok, estamos en En el desagüe No se Esa agua se ve turbia Y sospechosa Ok Ya oí la música Ya oí la música Ah, tu puta madre Ya oí la música Ok Bien ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo chingados le voy a hacer? Dispara con la boca o que sea. ¿Cómo chingados le voy a hacer? A ver. ¿Tendría que pasar corriendo o no? ¿No crees que es la única opción? Sí, mira. Allá hay uno. ¡Uno! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ah, es que ¿por qué fuerzas me tienen que hacer que me golpeen? Parece que alguien ha escondido varios cuerpos bajo tierra. Está viendo que escasea la vida aquí. Y aunque sea esta chingadera, si eran de dar algo. Si eran de dar vida o algo. Un, no sé, un curita. Pero no te dan ni madres. Nada más te hacen gastar misión y vida. Y no te dan nada. A ver. ¡Uy, cabrón! ¿Se hundió? Ay, no sé. Esto sí ya me está dando miedo. ¡Ala, la, 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 la! No. No. Ay, es que... Es que estoy bien, güey. Sin luz no puedo pasar. Si no tengo luz no puedo pasar. Si no tengo luz no puedo disparar. Bueno, que así tiene lógica. Porque si no, ¿a dónde dispararía, verdad? Ay. Porque tiene que ser todo muy oscuro. Aquí hay punición de clavos. Mi corazoncito. Es que oigo ruido. Y ya no sé si soy yo. No quiero ser yo. Ay, aquí me va a salir algo. Ay, verga, 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 verga. Y medio por la espalda. Por aquí No, ahora sí Ahora sí me llamaba No, es que no las quiero gastar No las quiero gastar con eso Vamos, vamos, vamos Tú puedes Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí Amiga, necesitamos guardar la partida Necesitamos guardar la partida Porque estás muriendo Y no tengo forma de curarte ¿No hay uno por aquí que no esté tan lejos? Es que sí está bien lejos A ver, a ver, a ver No, creo que no esté tan lejos A ver Creo que hay uno por acá Ah, es que me voy a morir Sí, me voy a morir Aquí está A ver, me queda uno Pero es que ya recorrí mucho, chicos Y no manches, no Para que me regresen Imagínate Desde dónde van a regresar Desde dónde empecé No Qué tres vueltas sobre sí misma Dice como 20 Ya, ahora sí, si quieres Te puedes morir Es que no sé cómo Y esta mujer no se cura sola No, no se cura sola ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Bueno, pues que se muera Y a regreso Sigue muy feo Pero es la verdad Oye, no inventes Es que también no me quiero gastar Las municiones de escopeta No hay una de curitas por aquí Ahí vi algo en la sombra de mi ventana Ay, me espanté No, necesito una mano Bueno, sí y no Una pequeña esfera de metal Y hay símbolos alrededor No serán de alguna puerta Excelente, gracias Era lo que necesitaba Ahí está Ahí está Ahí está A ver Ay, me pareció ver algo ahí ¡Ay, algo perro! Mami No, mami No, mami No hay que Pero ¿quién te manda a jugarla a estas horas de la noche? Ven, porquería ¿Dónde estás? ¿Estás de este lado? Sí No sé dónde estás Ay, mira una hoja Dice Hospital Winterlake De sus dos bebés gemelos Miriam Morissette Durante el proceso de parto Da a luz a su primer bebé Noah Pero desgraciadamente El otro gemelo Metzuale Falleció tan pronto Con Tan pronto y se cortó El cordón umbilical Las causas De su tan prematura muerte Son de momento desconocidas Sin embargo Esperamos que la autopsia Nos ofrezca algunas respuestas Ok No hay nada aquí para mí Ok Más 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 curita No hay nada aquí para mí La puerta está abierta ¿Y qué puerta era esta? ¿Sala principal? Ah, ok Yo quiero estar abajo de las escaleras Ok Hay demasiado peligro Meterse esas aguas Yo creo que si corto la energía Voy a poder pasar A ver Vamos a cortar la energía Me va a dar un poco de miedo Porque todo el lugar va a estar a oscuras Pero estoy casi segura Que va a funcionar Casi se cura Ay, es que Este sí lo voy a usar Voy a usar esta cosa Porque Ay Qué chingadera hice Bueno, no sé si ese se murió Pero bueno Chale, no me debía haber dejado Que me pegaran A ver Sí me da un poquito de miedo Porque siento que donde lo apague Van a salir muchas Esa chingadera Pero algo me dice Pero algo me dice que tengo que ir para allá Obviamente si hay energía No puedo quemar No puedo quemar Pero es que esa chingadera No se haya levantado Porque sí parece que Cuando se acaba la musiquita Es porque ya están bien muertos Así que estoy casi segura De que si estás bien muerto Amigo Ahora Ay, ojalá y no me salgan monstruos Porque la neta Me estreso Y más que no hay luz Ay, me empanto Y más que esta morra No puedo agarrar las pistolas Con una mano Y la otra al encendador Ah, no Ocupa las dos A ver Antes de ir para allá Voy a revisar esta puerta Ok Ok Me hace una culpa De un par de piernas Ah Esta 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 es la que va Hacia la biblioteca Bueno Sala de reuniones Mira Aquí En el momento de ahorita Estamos en la morgue Unas patas Este cuerpo Parece haber sido operado Varias veces Ya ni siquiera Parece humano Es lo mismo que decía Aquí no me voy a Ay Porque tiene que hacer Cosas raras Pila de documentos Puerta abierta Ah, ok Tengo otra puerta Que va hacia el sótano Ah Era la puerta De la morgue Ok 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 Ya podemos prender Electricidad Entonces Ok ¿Por qué tienen que hacer Cosas que dan miedo? A ver ¿Por qué no puede ser Un hospital tranquilo? ¿Por qué? A ver amiga Vamos Armate de valor Unas bichotas Ay ¿Por qué se mueven Esas patas? Dice que se salió Ah De todas formas Sí Ya me acordé Ok Entonces Tengo que ir Para acá Ay Si me dan cosas Estas chingaderas La sangre se filtra Por la puerta No hay que abrir No pues no A la madre Ya 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 Voy muy de valiente Yo A ver A ver ¿Qué pasó? Vamos Vamos para acá A ver Dice algo aquí ¿Qué dice? Un paciente con las iniciales de HBP ha desaparecido Estaba en el hospital recuperándose de un disparo autoinfligido en el estómago para evitar ir a prisión El hecho ocurrió justo después de que descubriera un quinto cuerpo en su propiedad La policía continúa buscando el fugitivo en las inmediaciones del hospital Ese es el tercer caso en el que un sospechoso de violación y asesinato ha logrado escapar de estas instalaciones Hasta ahora la policía no ha podido localizar a ningún sospechoso que haya escapado en ocasiones anteriores Ok Mientras no me aparezca ahorita Todo está bien Puerta Puerta abierta Aquí no hay nada Vamos a ver ¿Qué hay en esa puerta? Ah, ok Es acá Bueno, creo que vamos bien Ahora sí vamos a ver lo del anillo Estoy casi segura que es para una de las puertas Casi segura, eh, no estoy diciendo que estoy segura A ver A ver A ver Creo que era la primera Creo que era la primera la que tenía como casas iniciales, ¿no? A ver Creo que era esta la que tenía esos No 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 está cerrada ¿Qué pasa? No, ese tiene un... Como Tetris o algo así Ese es cocina A ver, debe de haber algo en el mapa, ¿no? A ver, mapa El mapa, el mapa Sí, aquí está la llave Creo que no es en el comedor O si sea el comedor A ver Dudo que sea el comedor Pero es que también no sé si sea la llave O a ver A ver, a ver, a ver, a ver O algo me está faltando A ver, voy a ir allá arriba A ver si es la llave Que lo dudo mucho Ahora ya estoy pensando Como tiene una forma medio rara Estoy pensando que a lo mejor no es No, 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 no No, esos son números No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, ese es un jarrón No, ese es un jarrón No, ese es un jarrón No No, ese es un jarrón No, parece ser que no A ver Ahora sí no sé No, ese es un jarrón Esta es la red de reuniones Estoy en la biblioteca La sala de reuniones Voy a bajar Algo se me está pasando Algo se me está pasando ahí abajo Y no sé qué es A ver Aparte no tengo discos Ni siquiera para grabar Y guardar Tengo que esperarme No sé si sea buena idea esto Pero ya lo estoy haciendo No sé siquiera Parece que falleció durante un ensayo médico Y cuánto tiempo había abandonado este lugar Acá no hay nada Pensé que sí había Ok, me da tiempo de abrir por aquí A ver, aquí algo que me estaba pasando Ok, me da tiempo Perra Conmigo no te metas Conmigo no te metas Vamos a Ok Ahora vamos a explorar que hay acá abajo Aquí hay Se ha cubierto el cadáver con unas sábanas Se han colocado flores de cadupul En la parte superior Las palabras se han desmanecido Es imposible leerlas Me pregunto si Hubiera presionado cualquier otro botón Hubiera sido lo mismo 9 de julio del 82 He localizado los laboratorios secretos de mi padre Están escondidos detrás de un pasaje secreto en la morgue El 1982 Los experimentos han estado funcionando Puede complicar Puede replicar la condición de María Inyectando su sangre en un moribundo del hospital Lo declaré muerto en un informe médico Y nadie notará su fallecimiento Ha comenzado a mostrar los primeros síntomas Si todo sale según lo planeado Podría administrar el primer antídoto En poco tiempo Me aventuré en el bosque En busca de algo Cualquier cosa que pudiera llevarme hasta mis hijas Pero como de costumbre No encontré nada Al amanecer regrese a la mansión Y me quedé paralizado Frente a la puerta que alguna vez les perteneció No puedo encontrar la fuerza dentro de mí Para abrirla Realmente creo que si abro esa puerta Y no las veo adentro Durmiendo profundamente No podré seguir viviendo El primero de junio de 1987 La prueba número 25 Mostró resultados prometedores Pero solo por un momento Después de 5 minutos El sujeto se disolvió En un charco de sangre Sin embargo No me das animo Después de 5 años De experimentación Considero esto como un progreso ¿O qué estás experimentando, amigo? Insisto Si le hubiera picado Cualquier otro botón Hubiera hecho lo mismo ¿Quién sabe? Vámonos Oye Debes decir Oye, estoy acá No me estás llevando contigo Ay, me picó un zancudo No me gusta esta vista No, amigo Pues ¿V Fifteen ¿Uso? ¿Hay alguna manera? El ritmo ¿Yo? ¿Hay alguna manera? ¿E qué? ¿Hay alguna manera? ¿Mi ¿ million ¿ mató ¿ ¿Quien? ¿Hatelo ¿? Una cinta de video VHS Tiene escrito en la sala de experimentos En la etiqueta Ok Necesito ¿Qué necesitas? Necesito muchas cosas ahorita Necesito una cinta Necesito, bueno, la cámara Para grabar videos, ya sé dónde está Dice, alguien murió detrás de estas rejas Hace mucho tiempo Hay una llave, hay una llave ahí adentro Cielo santo, pobre criatura Tenía la vida por delante Hay una llave ahí adentro Ah, ok, excelente No, yo tengo todo el tiempo en el mundo No les cuido No, no les cuido No, no les cuido No, no les cuido Ok, va a tardar mucho Vamos a ver lo que dice el video Y ahorita bajamos, ¿vale? Necesito una cinta Necesito una cinta de video Y no de VHS, necesito una cinta para grabar Y avance ¿Cómo es que haces? A ver de nuevo, eso sale que va a venir un mouse ahorita Yo voy apurada Voy a ver eso Voy a ver el video Y bajo a ver si ya se rompió Para ver que llave nos dieron Ok Usar ¿Cómo se usa? Ya, ok Echemos el display Y nos sentamos aquí Siéntate El micrófono va más para abajo Que para otro lado A ver Era verla No No protagonizarla A ver amigo Este cuerpo estaba sometido A un proceso médico En un lugar como este Si, amiga Uy Una cabeza Bueno, por lo menos Me voy a ir a robar cosas del pasado Róbate cosas del pasado Ponían rosas o flores de jazmín Nunca me acuerdo Sentí mariposa en el estómago Cuando se acercó a mí Sentí frío Cuando le acaricié suavemente Y le susurraba poemas al oído El dolor que sentí Cuando se fue Decepcionada No fue hasta que Se fue Pude gritar al viento Ok A ver, le voy a picar a otro lado No Ah, sí Entonces no pasaba nada Te picabas todo Ah, no De todas formas no pasó nada Dice 21 de mayo de 1969 Una vez más Hemos fallado El sujeto de prueba Perdió a sus bebés Prematuramente Por tercera vez Al parecer La placenta Rechaza los fetos Después del segundo mes De gestación María no sospecha Nada todavía Pero no estoy seguro De cuántas veces más Podemos implantarle Óvulos Fertilizados Los abortos Espontáneos Consecutivos Han comprometido Gravemente Su bienestar mental O sea No podía tener niños No podía tener bebés Y au A ese también Le tendría que Girar así A ver si se levanta No creo El herón Es un mundo Emana de este cuerpo Estamos a Un calendario 15 de 1980 ¿Pero el 15 de qué? 15 de noviembre De 1980 15 de noviembre De 1980 Ok No sé si A ver Creo que ya era todo Pues que investigué Eso es lo de lo de las flores Lo de que no podía Tener hijos Pensé que era algo más Vamos a ver Vamos a ver si ya se Ya se rompió la cadena Porque de plano Ay Ven acá ¿Pero el 15 de noviembre? ¿Qué pasó? ¿Por qué me lo devolvieron? ¿Ves por qué me fui? Tenía que seguir aquí Bueno Es que ahí está la llave ¿Qué? Gracias. 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 ¿Qué era el estómago, no? Te piqué ahí y se movió. Nooo, ¿qué será? ¡Gracias! Algo tiene que ver esto Algo Ponía rosas de flores de jazmín Nunca me acuerdo Es que no estoy usando este Ponía rosas de flores de jazmín Nunca me acuerdo Mariposas en el estómago Frío cuando acaricié Susuraba poemas al oído Y el dolor que sentí fue decepcionante No se fue hasta que pude gritar al viento Susurrar No, pues que no presioné este No recuerdo Sentía mariposas Toqué suavemente Susurré Sentí dolor Y grité Ok Ok Oye, aquí hay unos sujetos de niños Niños gemelos Voy a ver el micrófono Te voy a grabar el micrófono Para que vean cómo se va de lado Oye, un cabaret Ok ¡Gracias! 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 ¿Quién eres? ¿Qué te parece? No te parece ser una de ellas ¿Qué te parece? ¿Qué estás haciendo aquí? Mi abuelo y esos hombres en sucesos me escondieron en esta caja Por favor, señora Tienes que ayudarme a salir de aquí ¡De supuesto que te ayudaré! ¡Squadra calma, ¿ok? Todo estará bien, lo prometo Ok, Miss ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están tus padres? Mi padre está en un viaje He debería estar de vuelta en un par de días Y mi madre también fue capturado por esos hombres No, no, no No, no, no No, no, no Tienes que esperar un poco de tiempo ¿Que se va a encontrar? ¡Una cinta! Excelente chicos, ya vamos a guardar ahorita terminando para continuar otro video mañana ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? No, pero tengo esta foto. ¿Estás...? No. Solo quiero ayudar a te salir. No estoy hablando con ti más. Ese acido probablemente fue otro menta para me fool. Nunca querías ayudar a me salir. Ana, tienes que escuchar. Me necesito confiar. Soy tu amigo. No quiero hablar con ti más. Ana, escucha. me hay que un chato ok chamaca pendeja pero estoy casi creyendo que la voy a ayudar a escapar y ella voy a ser yo ahí me ayuda yo a mí misma a escapar no bueno puede ser que ayude a mi hermana pero una cosa así creo que como decía que tardaba varios días yo creo que para ahorita ya está ya está abierta la puerta y ya conseguí mi llave vamos a aguachar si ya conseguí la llave y de ahí guardamos que les parece vale vamos a guardar y primero vamos a ir a ver lo de la llave a ver si escapó la niña a ver si ya no es el cadáver si ya no es el cadáver quiere decir que si escapó y estoy casi creyendo y casi pensando o a lo mejor son mis imaginaciones guajiras que soy yo soy yo me ayuda a mí mismo escapar se oye muy loco a lo mejor si fue a mi hermana no pero pues y si es cierto aquí dice qué es diciembre de 94 que vamos a ver si ya no es el cadáver en efecto se abrió no hay no hay cadáver 15 de noviembre del 1980 ocurrió algo muy extraño una mujer sosteniendo un mechero que iluminaba mi prisión apareció entre la oscuridad al principio tuve miedo pero sus rasgos me recordaron a mamá se acercó a mí y me dijo que me ayudaría a salir de aquí luego virtió ácido en la cerradura de la puerta de la celda me mostró la foto que papá nos tomó a m y a mí hace un par de días y me dijo que la habían recibido por correo hace más de una semana después de eso se fue con la promesa de regresar el ácido funcionó la mujer tenía razón sólo necesitaba esperar afortunadamente los hombres del traje aún no han llegado encontraré un lugar para esconderme hasta que papá regrese de su viaje excelente y tenemos la llave una llave que necesita el anillito que tenemos aquí lo vamos a combinar lo vamos a poner aquí y excelente ahora vamos a ver la verdad no sé dónde 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 debe ese anillo es donde va ese esa llave no me gusta el ruido que hace yo me acuerdo que había una puerta es que esa no es aquí y aquí va a guardar ya ya voy a guardar chicos ya no tarda no más quiero estar segura de la puerta o bueno sí vamos a guardar pues aquí la vamos a dejar y mañana continúo con otro videíto vamos a grabar en la parte de acá abajo y pues aquí la vamos a dejar estoy pensando que sí era yo pero era diferente como si fuera el mismo lugar en otro momento me dio una sensación de que no me pertenece yo descubrí algo terrible una joven chica locked en una cel quien podría hacer una cosa horrible a una niño hay una rueda robusta que mantiene la puerta de la celda no creo que pueda encontrar la clave así que debería encontrar otra manera abrirla tengo que salir de ahí ok dejamos aquí ya guardamos la partida chicos y pues hasta aquí la vamos a dejar tengan un lindo día y nos vemos mañana con el próximo video bye bye